Ahí he entrado yo y se... Pero eres Ugu, ¿por qué eres Ugu, Héctor? Te ha copiado, te ha copiado el tuyo. ¿Me has copiado? Sí, sí. No, coño. Sí, sí. Yo tenía otra movida. Pues ahora eres Ugu en color rojo. ¿Y ahora? ¡Ojo! Me pones otra cosa, que esté en la casa. ¿Qué me puedo poner? A ver. ¡Agua! ¿Quién graba? Yo no. Yo no. Te he tocado a Cristian. ¿Qué grabo yo? Con unos fistro inspectores. No quieren grabar los cabrones. Cambió a returbio. Allí está la fábrica, chavales. Es verdad que a Cristian le salió una araña aquí. Allí nos vamos a meter. Me salió una araña una vez, sí, es verdad. Es cierto. Me vienen recuerdos del Vietnam. ¡Gravame, graba! Espera, espera, espera. ¡Salten! ¡Ugu! ¡Ugu! ¡Ya voy! ¡Machureguil! ¡Ah! ¡Hop de puta! ¿Qué es esto? ¡Anda! ¿Qué es esto? ¡Un hueso, un hueso! ¡Un consolador! ¡Un consolador! Oye, que es tu familia. El consolador de tu madre. Tu madre cuando... Cuando tu madre cuida yo con tu madre. Pero ¿y por qué hay huesos ahora? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡8000! ¿8000 qué? ¡8000! ¡8000, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Vaya, hostia! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Dónde está? ¡Hola, caracol man! ¿Qué tal, amigo? Te veo bien. Lo veo estupendo al caracol man. A ver... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Suelta! ¡Suelta, coño! ¡Otro hueso! ¡Otro hueso, tío! A lo mejor podemos hacer a Xodia. Pues lo mismo. Guárdalos por si acaso. Tengo un dildo para ti. ¡Susto! ¡Coño! ¿Qué ha sido eso? ¡Tengo miedo! ¡Que viene detrás! ¡Que viene! ¡Que es eso, tío! ¡Este bicho no lo he visto nunca! ¡Que cojones! ¡Tengo miedo! ¡Es nuevo! ¡Sí, sí! ¡Es nuevito el cabrón! ¡Qué susto me ha dado! ¿Y Dani? ¿Y Dani? No lo sé. ¿Dani? ¿Estás bien, Dani? ¿Dani? ¿Dani? ¡Otro hueso, tío? ¡No se ha muerto! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Qué hijo de puta! ¡Extor, quita eso! ¡Que me pongo nervioso! ¡Ah! ¡Me ha cogido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, Cristian! ¡No lo ha grabado, tío! ¡Era la puña! ¡No lo he grabado, no! ¡No tenía suficiente metraje! ¡No me suelta! ¡No me suelta! ¡Extor, te espero! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Siempre lo recordaremos! ¡Ay, qué! ¡No! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No sé lo que viene! ¡No sé lo que viene! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Viene algo! ¡¿Qué viene! ¿Qué viene? ¿Quién viene? He escuchado un ruido extraño ¡Extor! ¡Te voy a dejar, eh! ¡Adiós! ¡Te abandono! ¡Hasta luego, Lucas! A ver... ¿Dónde está Héctor? 35 metros ¡Te baja el oxígeno! ¡Eso es que está vivo, ¿no? Creo... ¡Ah, bueno! Y a Dani también O sea que no tiene que ver Me voy A la verga, Lupe ¡Adiós! ¡Ranos salvos! ¡Uy! A casa por Navidad Como el almendro ¡A casa por Navidad! ¿Al morir o a qué? ¡Hola! ¡Buenas! Sí Nos dan dinero cuando... Cuando ponemos la cinta aquí Y la reproducimos ¡Eso, eh! No, pero que no nos han cobrado dinero Por morir ¡Ah! Porque no tenemos Porque no tenemos Temos cero ¡Eva! ¡Que le doy, eh! Dale caña El faro este Con unos pistos inspectores Que quieren grabar los cabrones Ahí está la fábrica, chavales ¡Tú ya que a Cristian le salió una araña aquí! ¡Hostia! ¡Cómo se me escucha el teclado, tío! ¡Echa el botón! ¡Me vienen recuerdos del Vietnam! ¡Salten! ¡Uh! 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 ¡Ahí viene usted! ¡Allá voy! ¡Más chuneguil! ¡Más chuneguillos! ¡Un consolador! ¡Oye, que esto es Family Friendly! ¡El consolador de tu madre! ¡Ah! ¡Augos! ¡Vaya, hostia! Creo que de una máquina Me he dado con otra, yo creo, eh ¡Ah, vale! ¡Ese caracol! ¡Ese caracol! ¡Ese caracol! ¡Ese caracol! ¡Dónde, dónde está! ¡Hola, caracol, man! ¿Qué tal, amigo? ¡Te veo bien! ¡Lo veo estupendo, el caracol, man! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese caracol! ¡Suéltame! ¡Suéltame, coño! ¡Tengo... ¡No tengo eso, tío! ¡A lo mejor podemos hacer a Zodia! ¡Lo mismo! ¡Guardado por si acaso! ¡Coño! ¡Qué ha sido eso! ¿Se ve? ¿Se ve como puñada esto? Creo que no. ¡Que viene detrás! ¡Que viene! ¿Qué es eso, tío? ¡Este bicho no lo he visto nunca! Es el nuevito Y se acabó No se ve Me tenía que haber guardado algo de metraje Pero a ver Hay que invitar a Arcanito Sabéis que esta máquina de aquí De la estantería tiene los mismos polígonos Que la grande Esta de aquí tiene los mismos polígonos Que aquella del fondo Detallito que os digo Bueno, porque sí, gratis Mira Arcano, yo no le veo bien Le veo con problemas, ahora ¿Quién graba? Yo no Vaya ¿Qué pasa? ¿Me tenéis de reportero ya fijo o qué? Han metido un bicho nuevo por lo que parece Arcano, nos ha pegado un susto Ah, pues si no he visto Hubiera actualización ni nada Pues será uno que no hemos visto entonces Y se le está escuchando distorsionado Apareces aquí? Lo he escuchado súper distorsionado ¿Qué cojones? Por cierto, detrás de esto Hay unas oficinas Detrás, por la parte de atrás hay unas oficinas Las de Bethesda Las de Bethesda Las de Activision Blizzard Vamos a matarlos a todos Corre Aquí, aquí están las oficinas A ver Me voy a asomar Ya me da curiosidad Ahora os busco si no Ojo de la resistencia, tío No dura nada Pero nada de nada ¿Cuándo? ¿Cuándo? Encontraré algo por aquí Yo creo que no A no ser Que haya algún bicho Yoputa Que también podría llegar a pasar Esto Ah, que es una taza Madre mía Está dura la taza Mira No hay manera de moverla Disgordia Disgordia Anda ¿Ves? ¿Podrá llegar a salir algo aquí dentro, tío? Puede dar mal rollo, eh Ah Yo creo que aquí monstruos No pueden salir Ah, que es toda afuera Coño ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? O las baterías de esto Disgordia Nah, no hay nada más ¿Hola? ¿Me oís? Allá voy Au Hola Chavales ¿Por qué nos escondemos? Mira 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 lo que he pillado Has pillado ¿Qué es esto? Un atrasco Una de más ¿Pero y esto para qué es? O sea, espera que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Y Héctor y Arcano ¿Dónde están? No, no tengo ni idea Eh, si vienes por aquí Mira Ven Hay otra cosa dentro De la rampa Tío Pero aquí no puedo pillarla A ver No, yo no veo nada No veo nada Vamos, Silvirito ¿La has cogido? No No he visto nada ¿Estaba en la cuesta? Puede ser que esté muy ciego No hemos visto más que caracoles, tío Mira Mira, a ver Creo que he pillado Mira Ah, he pillado yo una cabeza He pillado yo una cabeza Más o menos ¿Pero esto se puede vender? No sé para qué es Es para grabarla ¿Cuánto? A ver, espera, espera ¿Podrán entrar los caracoles aquí? Sí, sí, sí Pueden, pueden Sí, pueden Cierra la puerta y nos vamos con el caracol Ah, que nos vamos con él Claro, claro No, pero entonces si morimos Nos vamos a tomar por saco Vamos Avísame cuando cierres Que nos vamos Dale, dale, dale Fiesta Hola, ¿qué tal? ¿Y el caracol? Eh, creo que Creo que a mí todo el camino Ha dicho era broma, chavales Dejadme allí Es verdad La cabeza no está Volaría que se pudieran vender Algo ha pasado Habís gastado todo, ¿no? El este Eh, la linterna Ah, vale Llevo, llevo El caracol A ver el video Estamos aquí Estamos aquí Hemos llegado a un sitio Vamos a investigar Este antro Arcano Salto Salto de trampolín Se me escucha un huevo el teclado Sí Y así luego Como empiezan los desastres Es un caracol por arriba Que lo he visto Me cojo el segundo bote Está en la fábrica de la muerte ¿Qué me quieres hacer? ¿Qué me quieres hacer? ¿Qué me quieres hacer? Ah, al rincón de la oscuridad Porque no hemos gasto nada, eh Porque se me gasta la linterna Arcano Se me gasta las pilas Confísalo Joder, qué susto, coño Vale, Arcano Graba al señor caracol Joder, qué susto me va a pegar el cabrón A ver Hola, señor caracol A ver, una entrevista Al señor Arcano Le gustan los besitos Los besitos, los besitos muy fuertes ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡A mí no! ¿Qué ha hecho? A mí no, señor caracol Me ha dado un beso con lengua Me ha olvidado Me ha acaba de dar un besito el caracol Oye, pero Si tú tienes luz a mí de la cámara A mí sí me gustan los besitos Bueno, estamos en la zona 2 A ver Buenas tardes, buenas tardes Oye, ¿qué es lo que ha hecho en la cosera? No, no he visto nada Por eso también me escuchas tan bajito Por eso Ah, he pillado yo una cabeza más o menos Ah, sí, más o menos Como te escuchas ahí Bueno, es que hay veces que yo cuando grito O sea, se sube la rever Que yo lo grito Sí Te he comprado, no me juzguen Un puto teclado este, tío Pero no te rayes Estoy contigo, la buena Así en la mala Y Arkano, Arkano le ha dado un aire Abrazo fuerte Ah, vale Le he visto ahí Tienes que poner la música De miles people Y en sí Vamos, marica Ánimo Madre mía Vamos, marica A la nave, marica Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí Joder, son muertos, tío ¿Qué ha sido eso, tío? No Me he cagao, la verdad La cuesta de la muerte Estamos bajando por la cuesta de enero ¿Qué es eso? ¡La niña! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Fantasmita! Hija de puta ¿Dónde está? ¡Pero qué cojones! ¡Cabrones! ¡Qué escándalo! ¡Señora! ¡Vaya usted a la mierda! Había algo por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¡Sorbi! Ah, sí Pero no sé lo que es Mira Toma, que os escalabro ¡Ve, ve, ve! ¿Por qué me he curado? ¿Me he curado? Claro, los abrazos ¡Que viene! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Estaba por allí ¡Ay! Esa linterna se ha quedado ahí ¿Quién está muerto? Hola Hola ¡Cúrame, cúrame! ¡Ah, te curo! Sí, sí, sí Reclu Que nos sigue mucho ¿Qué dice? Tenemos fans Abrazo fuerte Yo no veo al caracol Yo sí lo veo Está ahí Yo no lo veo Muy tranquilo Míralo ¿Dónde está? Hola, señor caracol ¡Mmm! ¡Delicio! ¡Mmm! 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 Te va a matar, Héctor Te va a matar Te va a matar Que no, que no Que no, que no Yo no estoy Yo no lo veo No lo veo Ah, no ¡Hala, ala, 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 ala! ¿Pero por qué suena tan fuerte? Dime dónde está y voy aquí a él Le doy un beso Esta detrás tuya No, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? Ahí, ahí Ahí, ahí Sí, llevo el micrófono Dame, dame Creo que te curo Ven, dame un abrazo Ven, acércate a mí Un láser Y avísame Ay, 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 pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Te empiezan a uno y aquí se están dando abracitos Aparte, aparte, déjenos tocarnos tranquilos Mira los láser Mira los láser Láser, láser, láser guapos Doble caracol, doble, doble ¿Por dónde, por dónde? Yo no lo haría Yo lo haría, pero no quiero morir Queda un 20% Hay algo ahí, lo he visto Mira cómo huye Mira cómo huye La hija de puta Niña, ven aquí Que viene Que viene Que viene Era una mini-brow-me Era una mini-brow-me Como grita Huyan, huyan Huyan rápido Necesito un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Ay, qué reconfortante Vale, suéltame, suéltame Que viene Que viene Ay, qué susto, coño Un caracol Hace un caracol Señor caracol, despídase Adiós Vaya, me lo ha quitado Tengo el disco Qué desgraciado Adiós, pringao Vamos a ver Por cierto, eso, puede entrar por ahí No sé Aquí está Ah, sí Estamos bajando por la cuesta de enero ¡Ah, que viene! ¡Ah, que viene! ¡Ah, que viene! ¡Ah, que viene! ¡Fantanita! ¡Madre de Dios! No, está siguiendo el camarón Va a ser fiel ¡Voy para allá! Señora Te digo que se escuche la música de esto ¡Ah, que viene! ¡Ah, que puyala! ¡Ah, que te! Vale, ve en los comentarios, eh Fue bueno, hostia Sí Cuando nos grabamos de cara No sé si yo creo que no lo veo Mucho zoom A ver, ¿dónde está? Tendríamos que tener algo a menos zoom Para que se vea ahí Sí, se ve demasiado cerca Me va a matar Que no, que no Que no me está Suiza, suiza, suiza Quítate, quítate Me mata No, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? Ahí, ahí Sí, ahí Señor Caracol Señor Caracol Pero ahora sí que lo veo el Caracol ¡Eh, radio no sé! Señor Caracol, ¿quiere decirle algo al micro? ¿Quiere decirle algo? Dígaselo Porque no se vea No se vea un bicho, eh Sí Hay un bicho, un bicho, un bicho Es la niña Niña, ¿tienes que decir algo? A ver, díselo al micro La salida está aquí, eh A ver, díselo al micro ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué reconfortante! Guéatela Este que he guardado Si, ya vos lo he guardado Agarra la banana por las noches Aunque no quiera ¿Qué pasa? Mira el otro ahí arriba ¡Ah, nada más por culo! Coño Hay una luz ahí Oye, ¿por qué no son huesos tan bien? A lo mejor el bicho es así Que no se puede encontrar Es el bicho, tío ¿Qué bicho? ¿Cuál de ellos? El que muerde El de los huesos No lo sé Yo te grabo todo ¡The fucking chica tita! ¡Ay! ¿Por qué está la fucking chica tita? ¿Qué cuyera? ¡Qué cojones! ¡Hostia! ¡Hostia! El cien pies El cien pies Grábalo, grábalo Grábalo al cien pies El cien pies El este que te agarra y te lanza Se ha llevado a Héctor por la derecha, creo ¡Hala! ¡Ahhh! ¡No, seguro! ¡Hala! ¡Ya, pero para mí! ¡Oye, bro! ¡Déjame ahí! ¡Déjame ahí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me ha mandado a volar! ¡Me ha estrellado a Dani que en la cara! Pero que cojones Socorro, ayuda Arcano Sálvame Sálvame Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Hola Soy un mímico Vengo a por ti Ven aquí, ven Hasta morir Vamos por la rampa Por la de atrás, vente, vente Vamos por la de atrás ¿Qué? ¡Coño! Me cago en su puta madre ¡El bombax! ¡El bombax! ¡Cuidado con el bombax! Fatal, la he tirado fatal La he tirado fatal ¡A la madre de Dios! Pues que ha pasado Esto es peligroso, esto es peligroso Hay un bombax, viene el bombax Le he tirado una bomba Pero no, no le he dado Ha sido terrible Hay una torreta Está la torreta aquí abajo Cuidado Está ahí la torreta ¡Grábame morir! ¡Grábame morir! Te grabo morir Hola ¡Qué mala eres! ¡Qué mala! ¡Qué puntería de mierda! ¡Mátame! ¡Pero qué cojones! ¿Qué está ocurriendo? ¡Soy inmortal! ¡Ah! No te tengo ningún miedo ¡Ay! ¡Huye, huye, huye, Arcano! ¿Habéis visto que no me hacía daño? Lo guardamos, lo guardamos Sí, duerme con él en la mano Lo guardamos, lo guardamos Pero, llévalo en la mano Sí, sí, no, pero dejadlo en la mano Que podemos dormir con él Eso es Anda a 39.000 Ya no son 45k, ¿eh? Aquí están Gastando Como de costumbre Cuento un secreto Cuenta, cuenta El disco El disco Se me ha ido de la mano No jodas Pues se perdió Sí El disco yo creo que lo tenemos que haber dejado Allí en No sé dónde lo dejamos la otra vez Que se mantuvo No, pero Es una silla Ah, pues puede ser, sí Yo había dicho de traerlo Para que no se pierda, pero Claro, pero pues en cuanto O aparece luego allí Que no lo sé O se perdió para siempre Un hueso Hay un hueso ahí ¿Qué? ¿Tiene una araña? ¿Por dónde? Ahí está la araña Ahí está el aránnido Que tira confeti Le gusta tirar confeti ¿Qué hace? ¿Cómo le mola tirar confeti A la puta araña? Está aquí, está aquí el aránnido Está aquí Salten, salten Que viene Cuidado, cuidado Sí, suena raro, sí Corran, corran Corran por aquí, corran Vengan, vengan por aquí Hostia, hostia Mira quién está ahí Mira Lo estoy grabando Lo estoy grabando Tengo miedo Hostia Me ha ignorado la cabrona Anda bien Guárdalo, guárdalo Conservalo Las putas telaracas Ayuda Arcano ha muerto Que viene mucha gente, eh Viene mucha peña Abrazo Dame un abrazo fuerte Abrazo fuerte Se ha caído el disco, eh Está aquí Corre, corre, corre Que viene El disco Cógelo, Héctor Cógelo Que no puedo Si lo cojo Si quiero usar la cámara Pierdo Oye, Dani Dani está muerto Quiero grabarlo Espérate Voy a ver Voy a asomarme Voy a asomarme Cuidado Que viene Radioactivo man Cuidado Radioactivo man ¿Entrará aquí? En la... Esta Creo que sí, eh Creo que entra Hola Creo que sí que entra ¿No? Se vuelve para atrás No, no, no ¿Y esta no despaunea O qué? La hija de puta Si cambias de objeto Se cae el disco Esto Estoy bien Mira lo que me he encontrado Uy Uy Ulu Una calavera Calaverita Mira, míralo Calaverita 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 Como baila Calaverita Calaverita Escucho un ruido Returbio, eh Esto Me queda bien Voy a hacer una cosa ¿Qué vas a hacer? Como no quiero dejar de vivir Voy a dejar cosas en la nave Vale Como por ejemplo Lo del tema de los abrazos Sí, déjalo ahí Déjalo ahí Lo malo es que como eso Tienes que llevar tú el disco Ya, hombre Lo puedo coger Mientras no cambie de objeto Lo puedo coger ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Mira Dani! ¡Está vivo! ¡He's alive! ¡No puedes, Dani! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Huye! ¡Huye! ¡Salvemosle! ¡Le démosle una patada! Sí ¡Si pudiera! ¡Huph! ¡Se ha quedado pillada! ¡Se ha quedado pillada! ¡Grávala! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Está pillada! ¡Está pillada! ¡Está pilladísima! ¡La estoy pisando Reglu La estoy pisando! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que viene la niña! ¡Que viene la! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Dónde está el disco? No la habéis cogido. ¿Ah, no? No, si estaba aquí en la nave. Me crea que la habéis cogido. Me ha jugado tanto con el disco que el disco ya... Me crea que la habéis cogido uno de vosotros dos. ¿Se pueden coger las manzanas de fuera? ¿Para qué? Eso antes no estaba, ¿eh? Como que las manzanas. Estas que hay aquí se pueden recoger. Estas. Las podéis coger. Pero no sé para qué, la verdad. No, a mí no me deja. ¿No? Ah, pero a las del suelo. Claro. Qué rico. Sí, hace como que se la come. Sí, hace como que sí, como que se la come, ¿sí? ¿Ser o no ser? Más adelante. O mejor más adelante me puede curar algo con él. Puede ser. A ver qué le doy, ¿eh? Dale, dale, caló. A ver qué dice. La araña, la araña, la araña de la muerte, la araña. Tiene una araña. ¿Dónde? Sí, grabando. Ahí viene, ahí viene. Se tira confeti. Me gusta tirar confeti. ¿Qué hace? Está aquí, está aquí. Nos podemos tirar, ¿eh? Nos tiramos abajo. Pero si eso no es una araña, es un caballo. Es que me ha enganchado. Es una rara, ¿sí? Hay dos bichos juntos. Dos bichos juntos. ¿Qué está el cuchillo? El ojo, el ojo. ¿Qué viene el cuchillo? Grabando, 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 grabando. Pero tiras para abajo, mentecatos. Hostias. Mentecatos. Mentecatos. Anda bien, guárdalo, guárdalo, consérvalo. ¡Ahhh, las putas telarañas! ¡Te ayuda! Se te escucha muy alto, ¿eh? ¿A mí? Sí, sí. ¿Te da un abrazo? Pero es muy, como que grita mucho. Muy riloso. Ah, lo ha dicho uno, sí. ¡Jajaja! ¡Qué tijotes! Hostia, yo me he encontrado otra calavera, ¿eh? Abajo. Ah, ¿sí? ¡Qué susto! ¡Mira a Dani! ¡Está vivo! ¡Isalay! ¡Hostia! ¡No! ¡Huye! ¡Huye! ¡Está pillado! ¡Está pillado! ¡No, Karen! ¡He recorriado todo uno! ¡La pistola bailo! ¡La pistola bailo! ¡Ahhh! ¡Otra niña! ¡Que viene! Se me ha cortado el que viene. ¡La niña! Hostia, el último... El último comentario es el que más... O sea, el del naranja. Es el que más likes tiene. Ah, sí, es verdad. ¿Más likes? ¡Anda! ¡Uff! ¡Anda! La mazana volando... ¡Toma dos, 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 dos! ¡Poma! ¡Ja, ja, ja! Volando, volando, volando... Tiene mejores efectos que... Que juego de la Play 5. ¡Sí! ¡Tecnología ni huevos! Música, la mazana volando... ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira! Gracias por ver el video.